Y entonces vamos arrancando las ramitas del cilantro. La plantita se queda viva para que siga dando más ramitas. Y poder continuar con esa cosechando más tiempo. Podemos dejar que la planta de cilantro dé semilla y de ahí mismo ir obteniendo la semilla, ya no volver a comprar semilla. Es una planta que ya una vez grande da mucha semilla. Ya empieza a ver a cilantro, es muy rico. Entonces ya tengo mi racimo de cilantro que voy a ocupar para mi salsa. Y ya yo creo que me llevaré otra ramita más. Listo. Con esta ramita tenemos para nuestra salsa. Bye. Bye.